Ya no se va, no ya se enojaron Porque sus nanas los regañaron Los enanos ya se enojaron Porque sus nanas los regañaron Se hace chiquito, se hace grandote Hace la rueda del guagolote Hace chiquito, se hace grandote Hace la rueda del guagolote Los enanitos vienen del puente Pidiendo besos para el aguardiente Los enanitos vienen del puente Pidiendo besos para el aguardiente Los enanitos son muy borrachos Porque no son malos muchachos Los enanitos son muy borrachos Pero no son malos muchachos Los enanitos quieren canzones Porque de atrás son muy cachitones Los enanitos quieren canzones Porque de atrás son muy cachitones Cuando el enano quiere suenar Suena el cerro si canta la rana Cuando el enano suena suenar Suena el cerro si canta la rana El corazón Ahí van los amigos de Cruz Ortiz Ahí llegan y tronco Bailando, bailando señores Aquí van los compadres Aquí quieren seguir bailando La música en chilenas Aquí van la familia Cruz Ortiz En Noruega, San Luis Horacio Para todos ustedes Saúl y su hermano, la visión musical De ustedes, hombres Y seguimos bailando Y vámonos para el compadre Para que no pierdan sus cositas, hombres Y se, 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 se 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 Yo quisiera casarme contigo Para vivir Juntos los dos Yo quisiera casarme contigo Para vivir Juntos los dos Tu papá me dice que sí Tu mamá me dice que no Tus hermanos me dicen que sí Tus hermanos me dicen que no Juntos los dos Saludos cordiales Para Jaime Cruz Yo te prometo si nos casaremos lo primero que iremos hacer Yo te prometo si nos casaremos lo primero que iremos hacer Es comprar un niño bonito para que siga adelante mi raza Una niña para su regalo para que juegue con ella en la casa ¿Cuál es el día? Eso, eso Aquí va Añadito para el fin ¿Vamos? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!